Hola y bienvenidos a los fans de ReveGames, hoy de todos estamos aquí en Dishonored, episodio 5, creo que es el 5 o si no, el 6. Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio logramos... ¿En serio puedo matar a este tío? ¿Y qué pasa si lo mato? Logramos achungar a los hermanos de este que se fueron a trabajar con... con Jaxo o algo así, o algo así se llamaba. Y nada, pues a continuar, puedo... Ya te compré cosas, ¿no? Sí, porque este me dijo algo de veneno y ya le he hecho un vistazo, no tiene nada para mí. No tiene nada más interesante, o sea, ya el dinero realmente ya da igual. Porque no me he mejorado nada de asesinar, me he mejorado todo lo que es de... Todo lo que es de lo otro. Vale, a ver qué me cuentan. Tuma. Un momento. Solo un segundito. Vale. Está bien guapo que ahora, con la última actualización de OBS, se ve casi en tiempo real, se ve 60 FPS, como se mueve la barrita. Del sonido, brongo. Vas a ser malo al final, ¿verdad? Qué malo vas a ser, cabrón. Nadie me va a dar una misión extra. Realmente me daban una misión extra. Ahora, cuando salga, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Cae la misión? Suele o salga al alcalde para ir al puente de Canville. Te han pedido que secuestre a Anton Socoló, guanero real y jefe de la Academia de Filosofía Natural. No sabía quién se caería a Socoló en el nombre de la amante de la regente. Que lo tengo que... Que raptar. Pero nadie me ha dado una misión aparte, ¿no? Generalmente te daban una. ¿What? Ah, vale. Estás agachado. Zarpamos al puente de Koldwin. Ya descansaremos. Ok. Vamos. Sube cuando estés listo. Qué manos más grandes tienes. Oh, qué cara tan pequeña. ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Koldwin. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Downwall Tower con la difunta emperatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que apagarlas todas para que pueda recogerte. Oh. Esa va a ser la secundaria. Con vida es listo. Quizá incluso más que pierdo. Tiene toda Downwall dominada con ese tema de la filosofía natural. Oh. Nuevas tecnologías, opciones y eso. A mí me parece peligroso, pero... ¿Qué sabré yo? Sí. A ver. Te pienso que están solo... Real jefe de academia y filosofía natural. ¿Tus nuevos aliados quieren sacar a la zona? Vale, sí. ¿Cuántas tengo? Tengo ocho runas. ¿Me puedo leer algo más, tío? ¿Puedo poseer humanos? Pero, pfff, es que pa' aquí. ¿Puedo mejorar esto y detener el tiempo? Es que es algo que tampoco voy a utilizar. Sí, es que sé que no lo voy a usar. 88. 88. Vale. Desactiva el foco de control de Samuel para acercar más la barca a la casa de Sokolov. Y puede andar por la calle, excepto a nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero, ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Es cierto que me queda? No. No le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de cuerpo. Eso es lo que haces. Vale, entendido. Hay un montón de caminos y resquicios apartados para que no te vean. ¿Dónde está esto? Fuegos del puente, traismán de huesos, runa. ¿Esto es una puerta? Lo de aquí abajo. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. Espera. El toque de queda termina mañana al amanecer. Ah. Es que no sé dónde. Por arriba no puedo ir, ¿verdad? ¿Quieres compartir tu comida conmigo esta noche? Ahora no, Fred. Eso de ahí está cerrado. Por ahí será. ¿Qué? Ah, me vieron. Se va a cargar el auto guardado, ¿no? Sí. A veces que se emborracha. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sócolo cuando acabe el school. ¿No entiendes? El toque de queda supone que nadie voy a andar por la calle, excepto nosotros. Sí. Pero ¿y si vemos a alguien? ¡Ay, no! Espera. Más fácil. ¡Ay! Tengo la garganta hoy, hijo de día, ¿eh? Nos vemos en los portales bajo la casa de Sócolo cuando acabe. Ah, puedo llegar por ahí. ¡Ah! Me cago en la leche. Hemos llegado. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sócolo cuando acabe. ¿No entiendes? El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle. Tengo nosotros. Me ha mejorado el mana. Cuesta menos esto ahora. Esto es una puerta, ¿no? Vale. Que guay. Cosas inútiles. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Vale, ya, hombre. Ah, está cerrada. La tendrá uno de estos. ¿Y esto? Ah, es aceite de ballena este, ¿no? Falta aquí un aceite de ballena. Oh, llave al almacén. Resina pedrada Galvani. Una mejora. Botas sigilosas. Eh, me gusta. No hay nada aquí. Ningún texto. Simplemente la llave. Ah, ahí, ahí, ahí. Ah, ya te veo, ya. Vamos a hacerlo así, que mola más. Es tontería, en realidad. Puedo hacer así. Esto va para allá. Momento. Vale, no. No me salta la runa. Uh, pero esto está electrificado. Ah, ahí está. Eso los hubiese sacado por allí, probablemente. ¿Qué ha sido eso? Ahí, ahí. Shh, shh, shh. Momento. Vamos a... Echar un... Va, un momento. Vale, ya está. Perdón. Cosas de hermano mayor. Bueno, estaba yo guardando una partida, ¿no? Vale. Uy, ¿me ha visto en serio? Uy, pues a lo mejor esta partida es una mierda entonces, ¿eh? ¿En serio? ¡Oh! He guardado justo aquí. Vale, un momento. Es el 9, ¿no? El 9 para detener el tiempo. He guardado justo aquí, espérate. Tengo que darle al 9 y activar. No me han visto, ¿de verdad? Que no, que no me habéis visto. A mí, de nada. ¿Por qué? Porque estoy tan... Me quita vida también la mierda esta. ¿Cómo me curaba? No me acuerdo. Ah, R. ¡Ah! ¡Jolín! Sí, me deja sin vida esto. ¡Ah! ¡Qué mal sitio! ¡Ah! Me van a ver, me van a ver, me van a ver. Puedo meterle la flecha... La flecha... El flechazo a los dos. ¡Ah! ¡Que vengan malas! Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwind a pie... ¡Jolín! Pues no ha sido tan difícil. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwind. El toque de queda termina mañana a la man... ¿Qué pasa? ¿Te ha cerrado esto? ¿Tiene una ventana o algo? Al otro lado. ¿Hay que cruzar esto? ¿Por aquí se puede? Por abajo no creo. Pero por aquí he ido ya y es que no hay nada, ¿no? Ah, no, 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 no. ¡Joda, otra vez! Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwind a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, se ha prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwind. El toque de queda termina mañana al amanecer. Sí, hombre. Tan lejos no llego. Sí, no, pero evidentemente es por allí. A ver, ¿cómo se llega? Voy a intentar llegar a la otra. Probablemente sea por ahí, entonces. Que no, que no, que no. ¡Joder, macho! No, es que no, no, no. ¡Ala, la, 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 la. Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwind. ¡Ah, Dios! Hasta que acabe el toque. ¡Qué pa' ya! Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda el paso de peatones por el puente de Coldwind. El toque de queda termina mañana a la mañana. Pero esto va para abajo. Ah, puede ser. ¡Oh, que viene! Voy a guardar de una maldita vez. Y si no, tengo que volver a ir contra esos dos tíos. Está meando. No vengas hacia acá, no vengas hacia acá. ¡Que no, hombre, que no! ¡Sap! Que va a venir el otro. Te ha fallado, hombre. Que no te coman. Le meto a aquel y ya está. ¡Ojo! Dale. Aquí será más adelante esa. Pero bueno. ¡Ah, es ahí! ¿Cómo llego hasta ahí, tío? Se te va a llegar a una manera. Se te va a llegar hasta ya. ¿Quizá? Eh... Eh... Quizá. Pero no tengo ya muy claro si... A ver, espérate. Si le quiero la runa, eso seguro. Sí, pero sigo sin llegar, ¿verdad? Está muy lejos aquello. Está lejísimos. Pensé que a lo mejor era eso, pero es que esto no... Y no hay otro camino, ¿verdad? Desde allí. Si me subo allá a lo mejor... No, pero claro, desde aquí abajo no me puedo subir ahí arriba. ¿Entonces? O sea, como pillo esa runa. No llega, no llega. Se queda muy lejos. A ver, si me pongo ahí me puedo subir al aire acondicionado ese. Supongo que será así. Espérate entonces. Vamos a cargar esta, la de los dos tíos. Ah, vale, no es esta. Bueno, da igual. Me vale. Si no corro, no me ve. Pero la de los dos tíos es esta, entonces, ¿no? Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwind a pie hasta que... A ver, un momento. No, que es que no me... Es que no quiero. No, no me quiero ir. Vale, entonces es por ahí. O sea, es por ahí. Aquí lo he hecho mal. ¡Ah! Muy bien. Ahí. ¿No? Que no he oído nada, hombre. Holy. Se supone que desde aquí podría subirme a uno de los de aquí al lado, pero no... Creo que no, ¿eh? Allí no llego, ¿en serio? Ay, que hay una cadena aquí. Ves que soy idiota. Soy tontísimo. Que hay una cadena aquí. Ay. ¿Puedo ir hasta allá? Vaya. Pero nos va a ver aquel. Ah, están los dos. Ah. Se hace un autoguardado, ¿no? Al coger la runa se hace un autoguardado. Puedo ponerme ahí sin que me vea, no creo, ¿verdad? Qué malo estoy haciendo. Me ha visto, pero es que... Jolín. Ya es que me da pereza, ¿eh? Ah, espérate. Porque no he pillado la otra runa. No he pillado la runa de hueso. De hecho, me estoy imaginando que eso va a ser... Exacto, eso va a ser allí. Al otro lado de la cosa esta. Joder, chaval. No, hombre, guardar, ¿no? ¿Cómo estoy, eh? Hoy no estoy centrado, hoy no estoy centrado. Hoy estoy descentrado. Hoy estoy espeso, que se dice. Fíjate que estoy por tirarle dos mierdas de esta y se acabó. En plan, pum, pum. Debería poder hacerlo bien. Si me vengo aquí. Aquel me va a ver, seguro. Ya está, eres el problema de otro. Mientras no muráis. Ah, es un zombie de estos. ¿Verdad? Joder. Ah. Tampoco me... Ah. Pero bueno. Ah, vale. Me zafo así. No te he matado, ¿no? A ver, a ver. Bueno. Está ahí, está ahí. De nuevo, no sé si estos cuentan como... Como personas, así que pues al caso no los matemos y ya está. ¿Qué runa me ha dado? Es que no va a haber para nada, pero yo que sé. Muy rara, es una posibilidad de recuperar todo el maná. Si me ocurre que es una tontería. Eh... Gírate. 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 A la, ya me puedo ir. Dan Briceway. En esta misión, ni estamos hablando con nadie, ni... Ni nada. ¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos, señor Pratchett. Hasta un hombre rico como usted... Señor Pratchett. ¿Terry? No creo que te puedas meter por arriba. Uh... ¿Estamos en la estudio de Pratchett? Pasa que no abre teatro. ¿Cómo se atreve, señor? Y así vestido de por casa de bien te vale la guardia, ¿verdad? No estoy para leer ahora, así que... Bueno, da igual, que le den. Joder, que rápido me he colado en la casa, ¿no? A ver, toda esta de arriba. Esta está cerca. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué hay un señor chungao ahí? Todo lo que es contexto y geografía y tal... Recuerdo que la verdad están los cuadros. El camino hasta la verdad empiezan las atestadas calles. Continúa hasta que veas un ballenero anclado. Desde ahí busca el matadero y puedes descubrir la verdad. Ojo, a ver. Estoy que apuntarlo en algún lado. Calles... Calles, ballenero anclado, matadero. Realmente sea una mierda de... O sea, una runa o una cosa que no se puede conseguir salvo que siguiendo la pista. Hijo de puta. Va a estar ahí entonces el... ¿Será algo aquí esto? No, tiene que haber números. O sea, tiene que ser tres números. Que a lo mejor son años de los cuadros, ¿sabes? No sé, vamos hacia aquella. Está en la casa del loco, ¿no? O sea, está en la casa del... Bueno, el loco, del filósofo de Bratchett. Debería cortar completamente con todos ellos. Pese a que le pasa. Es que me va a ver aquel, ¿no? No sé, que esté borracho o algo. ¿Eres Bratchett? No, ¿verdad? Es inconsciente ese también. Madre de Dios. Este es un santuario de... Ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas. Del extranjero este. Y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas. Pero él no es especial como tú. No fue elegido ni portará mi marca. Así que no desentrañará sus secretos. Vaya. Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él. Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado. Celebra desagradables rituales bajo la antigua abadía. Vaya, o sea que es malo. Pero si en serio quisiera conocerme, debería empezar por tratar de ser más interesante. Vale. Vale, tío. Ya está, no hay nada más aquí. 19 de la semilla. ¿Qué puedo hacer? Se ha marchado de dos de sus cosas. Ha vuelto a su familia como si no fuese a servir de algo. La peste nos llevaba a todos. Me han ofrecido trabajar unas balleneas. Marcharé con el fin de este lugar. Más adelante buscaré el lugar de Atillo. Más al norte. Los niños son fríos y rota mi peste. Mi suerte ha cambiado. He encontrado algo brillante. Brillante antiguo. Parece hueso de ballena. Se supone que da suerte. Mi primer móvil llegará pronto con un ave para asar. Veré si sigue abierto alguna tienda. Quizá pueda comprar manzanas o alguna patata. Puse a mi talla de hueso de ballena en una estantería. Pero no podía verles de ciertas partes del cuarto. Así que hice una pequeña pedestal. Queda bonita luz de las velas. A veces sueño con ello. En mis sueños hace un ruido como el viento al entrar por la ventana rota. Algunas noches el viento parece una voz. Tendría que ir a los muelles para embarcar. Pero me lo acordé demasiado tarde. Ya me han pasado varios días. Pues nos queda aquello. Pero no tenemos el... No tenemos la combinación. Hay un montón de casas. Todas con una tremenda cantidad de nada. Es la misma obra de teatro. Aquí está o no. Vaya que sí está. Nadie, 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 nadie. Sí. Eh. Hay que pillar esa combinación. Parkour. No podemos perder a ningún hombre más. Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno, tócalo para que el poste no te fría. Esos trastos me dan mucho miedo. Te alegrarás. Te alegrarás cuando vengan aquí los chicos de su rival y para frente en casa. Espero que pueda haber decidido ver los hechos de tiendas. Antes no me estoy enterando de nada. Joder, estoy con dos comas de tiendas. No me estoy enterando de nada. Para conocer el terreno. Para conocer el terreno es averiguar que el teléfono se va a pasar de los peines. ¡Ay! Así que no tienen miedo a nada. Unos tipos han comentado que unos amigos de tiendas por la guardia está en una celda cercana. Vale, hay que salvar a un señor. ¿Se queda en misión? ¿Lo dicen? ¿Tenganse el suelo? ¿Ese tío es fuego de monta? No, no se queda en... Se queda en pista esa misión. La combinación... ¡Ah, mira! Te lo pone aquí. La combinación de estas puertas están presentando sus cuadros. Esto es Pratchett. No Sokolov. Voy a volver entonces. Fíjate. Vivos los postres fulminantes. Muy mal, muy mal. Esto ha sido cuando pilla la runa, ¿verdad? Vamos a volver a casa de... Ah, no ha sido aquí. ¿Por qué ha sido aquí? ¿Por qué? Ah, míralo. ¿Cómo era? A ver. Están los textos, ¿no? No. Calles... Ballenero anclado... Matadero. Será en toda la casa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Pumbo! Mira, en las calles es un 4. Vale. 4, 3... Y el resto los podemos probar. 4, 3 y el resto los probamos. Puedes saber dónde está eso, ¿sabes? 4, 3... 4, 3, 7. Eso es un matadero. 4, 3, 7. 4, 4, 7, 4, 7, 3. ¿Qué? ¿Nani? Oh, espera. 4, 7, 4, 7, 3. Esto es un... Bien adelantado. 4, 7, 3. Ah, pues sí. Vale. Chachi pistachi. Vamos a guardar. Hay que estar atentos no solo a lo que lees, sino a la pista que dice Corbo. Porque Corbo también piensa muchas cosas. ¡Ah! Hoy, hoy, hoy no estoy nada fino, ¿eh? Y hay que buscar al prisionero, ¿eh? Al prisionero ese de la celda hay que buscarle sí o sí. Es que solo hay dinero, ¿no? Está muerto. Mándanos comida, no billetes. Los cadáveres que no matas tú no cuentan, ¿eh? O sea, eso seguro. Momento. ¡Hala! Más asuntos familiares. Que si el bocata tiene pescado, que si no tiene pescado. Yo, cacho, que sí. Yo pedí un vegano, espero que no tenga pescado. Ah, es lo que dicen estos. Hay que pagar aquella mierda, ¿no? Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno, tócalo para que el poste no te fría. Esos trastos, me dan mucho miedo. Te alegrarás cuando vengan aquí los chicos de Slackyo para verte en canas. Será divertido ver los hechos de días. Antes no necesitábamos estos trastos para mantener a raya a unos chavales. Creo que desde la peste ninguno espera pasar de los 20. Así que no tienen miedo a nada. Lo que pasa es que desde aquí se escucha esta conversación. Pero ahora no me la ha dado. No me da la pista. Ahora no me da la pista de que hay un tío... Como que me he perdido esta conversación. Oh, pero ¿van a volver? O sea, está allí Alec. Ojo, las perlas. Ya está. No me va a dar la pista. Se puede hacer cinco veces por cabeza. ¡Ja! Se reventaron, ¿no? ¿What? ¿Me dicen a mí? O es que ha pasado un señor por en medio. No seré yo, ¿no? Se habrá colado a alguien en medio. A ver, ¿puedo volver para arriba? Sí que puedo, sí. Acaban de freír a alguien. Es que me quedo justo delante, ¿eh? Voy a hacer un nuevo guardado, por si acaso. Ah, pero aquí ha apagado el cacharro. ¿En serio? ¿En serio aquí? O sea, es simplemente porque te vean. Pero no tengo... No puedo acercarme entonces tampoco. Va por el cacharro que lo desactiva. Sí, pero por aquí no puedo ir eternamente. En algún momento esto me impedirá seguir subiendo. Ahí ves. Llego hasta allá. No voy a llegar, ¿verdad? Ah, pues sí. No, 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 no. Porque si hace daño al enemigo los mata. No puedo permitirlo. No sé si cuentan con mis bajas o no, pero no. No, no quiero. Me tengo que aguantar. O sea, todo es activar. Ah, ahí está. Ahí va a estar, ¿verdad? Una mano estupenda. Solo hay una que la supera. Difícil de conseguir. ¿Qué es la que yo tenía? Es la... Venga, dilo. Dilo, repite conmigo. O nunca prenderás. La bolsa del Dorgen. ¿Qué? Ohohoho. Ohoho. Nani, ¿en serio? Tiene que estar por aquí. He de dejar de pascar hierba a Haber. No hay nada como algo así. Y total para nada. ¿Va a empezar a llegar? Vaya. ¿No? ¿No pasan aquí? No me queda nada de esto, ¿no? O sea, solo para asegurar. Vale. ¿Qué hago ahora? ¿Subo por arriba o...? Es que tengo que ir por arriba. Sí o sí. Pero aquello seguirá encendido. Estará apagado ya. No, hombre, no. ¡Ah, ja, ja! Ah, están hablando del juego. Bueno, vamos a dejar a esos dos ahí. Porque total no me interesan. Vale, esto está apagado. Ya está. Tú eres el que me ha visto antes. No. ¿Cómo? ¿Cómo me ha podido ver? ¿Por qué me van a ver? A no ser... ¿Por qué me van a ver? Ah, ¿en serio? ¿Qué mierda? Uf, esto no está siendo Mi partida, desde luego Jorín Está difícil, ¿eh? Llegar al puentecico Queda ahí Porque tampoco, con el teletransporte No puedo llegar a esta ya O sea, ¿aquí quién me ha visto? Me ha pasado de la cadena Voy a seguir tirando Es que no me fío de la cadena Tranqui Todo está bien Pero ¿No es esto peor? ¡Ay! No me lo puedo creer Me he colado por un hueco ¡Dios! ¡Uh! Así no me ven llegar, ¿o qué? Chachi Aún hay que salvar al... ¿Quieres que suba a comprobar el aceite de ballena? ¿Para qué? Los focos van perfectos Hombre, no Bueno, no hay nada que hacer Y me gusta trepar por los postes Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan No sé por qué me tienen que poner siempre contigo Ninguno se pregunta por qué el puente gigante se ha movido Ah Hay otra Otro cachivache eléctrico de esos Hay un montón Uy Uy Espérate A ver ahí No he visto Ah, sí, aquel Que no, hombre, que no ¡Ah! Ah No No hay falta ir por ahí De momento Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan No sé por qué me tienen que poner siempre contigo Eh ¿Eh? ¿Será en el viento o algo así? Me la juego mucho, eh Me la juego mucho, eh Uf, hola ¿En serio? ¿En serio? Ayuda No puede ser ¿De qué me has visto tú? De nada Que tú no me has visto de nada ¿Qué me estás contando? Hombre, yo aquí pasa Tranquilamente Te encontraré Me va a ver aquel Sí, ¿verdad? Sí Porque algún motivo se ha guardado aquí Lo cual agradezco tremendamente Sé que estás ahí ¡Ah! Fue vuelto a fallar Estoy tontísimo Fue a dos veces No, nada, no Que no pilla esto a nadie, hombre Uh, ratas Que no me gustan Opa Jolín, perdón Ah, era bastante obvio Pero yo que sé No podrás seguir escondido Vamos a pasar a ese hombre Dejad de sospechar Uy Jolín Chico, yo que sé Que no sabía Que estaba esto Tan lleno de De señores malos Sé que haces por aquí En algún lado Que no Ah, me ha visto De verdad Tampoco Le había sentido O sea, ahí corriendo No se miras Escondido Mucho más Haré que salgas ¿What? ¿Quedo un zombie de estos o qué? Yo veo lo que hay aquí Voy a hacer un guardado Este agente tiene algo ¿Qué? ¿Desaparecido? Ah, eso eran las perlas Espera, quiero esconder Hasta que vuelva Que me queda una cosa Para hacer a otro lado El puente Tampoco Tampoco Todas esas perlas Que han conseguido Así que no hagas ninguna tontería Si hay algún problema Los guardias O sea, cualquier cosa Usa el fregadero Que hay junto al edificio Y habla bien alto ¿No es una pista esto? ¿Que usa el fregadero? ¿Cómo? A ver qué dice ¿Qué fregadero? ¿Qué fregadero? Fregadero que hay junto al edificio Y habla bien alto ¡Qué pirranes, tío! Eso, ¿eh? ¡Ah! Y por supuesto Matar monstruos No vale como matar No sé por qué pensar Que esto era un fregadero No sé Eh, esto No puedo hablar ni nada ¿No? O sea, tampoco ¡Ay, Dios! ¿Qué hora es? Llevamos 56 minutos Pero si ahora va a venir la parte ¿En serio? Así de gratis Lo dejaría por aquí Y ya otro día Sigo A mí me cruce O la calle Un decano Que tocaba la estrella Música de la abadía Bajo su máscara No pude ver el rostro Mientras hace girar la manivela Su caja de música Pero pude ver su voz Mascuando versos De las sagradas escrituras El miedo me dominó Ya que está prohibido Llevar talismales de huesos Objetos similares Que suerte Los decanos son completamente Implacables en esa cuestión Agarré con fuerza Que va al bolsillo Seguí su caidez Y seguí caminando Con la cabeza gacha Se dirigí a casa Del galero real Ese greñudo Sokolov Y ocurrió algo extraño Juraría que el talismán De mi mano Reaccionó con la música Del decano Y se quedó frío Parecía que tenía Esa cierta voluntad interior He encontrado un libro Que quizás tenga que ver con esto Así que lo estudiaré Me he entendido mejor Sí, esto ya lo dijo Que había música Que inhibe los poderes Que probablemente sea algo Que utilicen contra mí Más adelante Vale Pues nada Hay que llegar a A Sokolov O a salvar al señor este Que no lo hemos salvado Así que nada Lo vamos a dejar aquí Que estoy bastante cansado Un saludo y hasta la próxima Adiosito